Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a terminar el pasaje que iniciamos en el capítulo anterior que se titula Testigos de Cristo y vamos a leer los versículos desde el 37 hasta el 47, pero como siempre vamos a iniciar orando. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú me des tu gracia, tu sabiduría, tu revelación. Te ruego, Espíritu Santo, que tú pongas palabras en mi boca de discernimiento, Señor, el mensaje que quieres dar a tu pueblo en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeréis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Gloria a Dios. Bueno, y recordemos que en el capítulo anterior estábamos hablando acerca de este tema que se aborda en este pasaje, que es el tema del testimonio, refiriéndose al testimonio que se emite en un juicio. Pues en el programa anterior vimos que Jesús estaba diciendo que su propio testimonio no era válido, si él testificaba de sí mismo, porque precisamente en la ley de Moisés está escrito que cuando una persona da testimonio en un juicio sobre sí mismo, su testimonio no es válido, sino que se necesitan dos o tres testigos para poder confirmar cualquier decisión judicial. Y él mencionó el primer testigo que da testimonio acerca de su poder sobrenatural, acerca de su naturaleza divina. Y este testigo es las obras que Jesús hacía. Pues el poder sobrenatural que Jesús demostró estando en cuerpo en la tierra dio testimonio de que él no era un hombre normal como todos los demás seres humanos, sino que estas obras dieron testimonio de la naturaleza divina de Jesús. Y el segundo testigo que no mencionamos en el capítulo pasado, porque lo vamos a ver y abordar en esta parte del pasaje son las escrituras. Las escrituras son las que dan testimonio acerca de Jesús. Desde el principio, desde Génesis, a lo largo de todas las escrituras, hay un hilo conductor que enlaza todos los libros de la Biblia y es el Mesías, es la promesa del Mesías, la promesa del Salvador del mundo. Desde que Adán y Eva cometieron pecado, el Señor le prometió a Eva que de su descendencia vendría aquel que iba a aplastar a Satanás en la cabeza, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí en adelante vamos a ir viendo que cada referencia que se hace en la Biblia se refiere a Jesús. Cuando se instauró la ley de Moisés, toda la ley se basaba en sacrificios que había que hacer para el perdón de los pecados y se sacrificaba a un cordero que fuera limpio y sin mancha. Este cordero no era más que una representación del Señor Jesucristo. También cuando Moisés levantó el asta de bronce en el desierto para que todo aquel que mirara a él fuera sanado del veneno de la mordida de la serpiente. Todo esto era una alegoría a Jesucristo. ¿Quién es la serpiente? La serpiente simboliza a Satanás y la mordida de Satanás es el pecado. Cuando un ser humano comete pecado desde que Adán y Eva cometieron pecado, eso simboliza la serpiente que muerde al ser humano y ese veneno que inocula a la serpiente en nuestro cuerpo es esa naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos por esa mordida de la serpiente. Y luego esa asta de bronce con la serpiente enrollada simboliza al Señor Jesucristo. El arca de Noé simboliza al Señor Jesucristo. El cordón rojo que Rahab colgó en el muro de su ventana simboliza la sangre de Jesucristo que trae salvación por medio de la fe. Y así vamos a ver que todo el tiempo las escrituras están apuntando hacia Jesús. Más que apuntando están gritando, clamando el nombre de Jesús. Sin embargo, lo paradójico era que estos hombres que supuestamente que eran estudiosos de las escrituras, los escribas y los fariseos que supuestamente eran celosos de los mandamientos, que tenían toda su esperanza puesta en la ley de Moisés, como dijo aquí Jesús, no podían entender, no podían reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Y es porque ellos, a pesar de que abrazaron el judaísmo como una religión, no tenían una comunión íntima y verdadera en el espíritu, en el corazón con el Padre Celestial. Porque si la hubieran tenido, hubieran entendido con el conocimiento que tenían de las escrituras que Jesús se trataba de el Mesías que ellos estaban esperando, ya que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas que habían en el Antiguo Testamento. Nació en Belén, como lo dice la escritura. Todo, todo, toda la vida de Jesús era el cumplimiento de cada una de las profecías que estaban escritas sobre él. Si ellos conocían las profecías y estudiaban a profundidad, podían haber entendido que Jesús era el Cristo, podían haberle adorado. Porque las escrituras dan testimonio acerca de Jesús. Y esto es realmente así, porque recordemos que cuando Jesús fue presentado en el templo a los ocho días, estaba este hombre llamado Simeón, que era un hombre que buscaba realmente a Dios, que tenía un corazón cercano a Dios. Y el Señor les reveló que no iba a morir hasta que no viera al Mesías. Y él pudo reconocerlo en los brazos de su madre. Por el Espíritu Santo, él pudo reconocerlo. No había hecho a Jesús ningún milagro. Era un bebé en los brazos de su madre. Y este hombre lo pudo reconocer. Quiere decir que si estos hombres estaban discutiendo con Jesús, estaban oponiéndose a él, estaban acusándolo, era porque no tenían una relación íntima con el Padre. Era porque no usaron las escrituras para acercarse a Dios, sino la usaron como pretexto para implantar su religión, para implantar su gobierno humano sobre la tierra. Y por eso fue que cuando vino Jesús no lo conocieron y no le adoraron. Por eso fue que después, durante el ministerio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo iba por todas las sinagogas de todos los lugares a los cuales llegaba, porque el apóstol Pablo había sido intruido a los pies de un gran rabino que era Gamaliel y tenía un conocimiento muy profundo de las escrituras. Y él usaba las escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo, porque las escrituras, como dijo Jesús, dan testimonio de él, apuntan hacia Jesús. Cualquier persona que estudie la Biblia con un corazón abierto buscando la verdad, se va a encontrar cara a cara con que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino y Jesucristo es la vida. Y solamente los judíos de Berea fueron los que pudieron creer cuando Pablo les predicó porque escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Sin embargo, los judíos de otras regiones no quisieron escudriñar las escrituras, sino que se opusieron al mensaje que Pablo predicaba porque no estaban buscando la voluntad de Dios. Estaban buscando simplemente mantener su posición, su influencia, su poder. Y por eso es que Jesús decía, ustedes buscan gloria los unos de los otros. A ustedes no les interesa lo que Dios realmente piensa de ustedes. Lo que les interesa más es lo que los hombres piensen de ustedes. Y por eso es que se alejan de Dios y por eso es que no pueden tener revelación de Dios. Qué importante es que tú y yo entendamos que el mayor testimonio que nosotros podemos tener, que la mayor opinión que nosotros debemos buscar no es la de los hombres, es la de Dios. Debemos buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Cuando predicamos, cuando vivimos, no debemos guiarnos por qué es lo que piensan los demás de nosotros, sino qué es lo que piensa Dios acerca de nosotros. Y para eso tenemos que escudriñar las escrituras. Por eso es que estamos aquí en este canal, por eso existe este programa, porque el Señor está haciendo un llamado a su pueblo a que escudriñemos las escrituras. Es la única manera que vamos a tener para estar preparados para los tiempos finales, porque la palabra dice que en los tiempos finales se van a amontonar maestros que van a enseñar, pero no van a enseñar conforme a la voluntad de Dios, sino van a enseñar conforme a la concupiscencia de los hombres. Los seres humanos van a buscar a esos maestros porque les van a dar miel en los oídos, les van a decir lo que ellos quieren oír, que no es más que darles licencia para poder hacer lo que su carne desea, para poder vivir como su carne desea y no conforme a la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca tú y yo debemos escudriñar las escrituras, debemos buscar la opinión de Dios y vivir conforme a lo que dice este libro y no conforme a la sociedad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy tú nos has enseñado que lo más importante, Dios mío, no es el testimonio de los seres humanos, Señor, sino el testimonio que proviene de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a evaluar todo mensaje que oímos a través de tus escrituras, Señor. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras diligentemente, a vivir conforme a tu palabra y no conforme a lo que la gente piensa y no conforme a la sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarte, Dios mío, en medio de las escrituras para que así, Dios mío, vivamos para la gloria tuya y no para la gloria de los hombres. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te haya fortalecido, te haya exhortado a que cada día conformes tu vida a la palabra de Dios, a que sigas conectado en este programa para que estudiemos y escudriñemos las escrituras cada día más. Nos vemos en el siguiente programa para seguir escudriñando la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.